Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todas y a todos a la segunda parte del tutorial Mercado Laboral Precario, pero qué fe que encima estás container, que a mí no entender nada. Hoy vamos a hablar de un submundo que se encuentra dentro de la precariedad del mercado laboral y es el mundo mujer. ¡Ay, no lo entiendo, no lo entiendo! Se lo voy a resumir. Existen los contratos pene y los contratos vagina. Los contratos pene son los que dentro de la mala remuneración pues están mejor remunerados que los contratos vagina y que dentro de la mierda de curro que es pues es mucho mejor que el contrato vagina. El contrato pene lo ocupan los hombres, el contrato vagina lo ocupan las mujeres. En fin. ¡Uy, no entendemos nada! Es que yo si observo la vida real no me entero, necesito a Nambers. ¡Dámela Nambers! ¡Dámela Nambers! El porcentaje de mujeres trabajadoras pobres en España es el mayor dentro de Europa, por detrás de Rumanía. Solo, ¿eh? ¡Qué guay! ¡Me da de plata! Bien, la brecha salarial es un 30% entre hombres y mujeres. Las mujeres así de media cobramos 6.000 euros menos que los hombres, ¿eh? Por ser mujeres. ¡Contrato vagina! Ocupamos 3 de cada 4 empleos a tiempo parcial. De la población inactiva somos 2,6 millones más que los hombres. Porque claro, ¿para qué nos vamos a inscribir como demandantes de empleo si estamos todo el rato entrando y saliendo del mercado de trabajo y tenemos que coger contratos de mierda, pero remunerados y tal, porque tenemos que cuidar, lógicamente, al ser mujeres, tenemos que cuidar de nuestros mayores, de dependientes, de tal, porque como tampoco hay políticas de dependencia, hay pasta ni nada, pues eso, así que nada. Este espacio estaba atracinado por la cultura patriarcal y el Ministerio de Cultura y Educación, que al parecer son los de deportes. Bueno, no lo sabemos. El hombre cobra, por un complemento que las mujeres ni siquiera olemos, un 44% más que las mujeres. Y el 80% de los contratos que fueron firmados por las mujeres eran temporales. Y además, una de cada dos mujeres lleva más de un año buscando empleo. Y nueve de cada diez mujeres curran en el sector servicios, que como todos sabemos es un mercado más precario todavía, dentro de la precariedad, 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 de la precariedad. Ya, pero es que yo soy ingeniera técnica en diseño industrial. De igual, pues pones copas. Ya, pero es que yo soy astronauta. Pues pones copas y te las bebes, a ver si mentalmente por lo menos te vas a la luna. Hombre, por favor, mujer, deja de quejarte. Ay, qué mala suerte haber nacido mujer. Es mala suerte, porque si hubieras nacido hombre y tal, pero claro, como tienes la mala suerte, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? No se puede hacer nada. Si no fuera porque sí que se puede hacer, lo que pasa es que no se hace, ¿vale? En gran parte esto es culpa de la reforma laboral y de las políticas inactivas de empleo y que no se dotan partidas para políticas de igualdad, ni de dependencia, ni de un cojón de vaca. Vale, bien, perfecto. Pues nada, oye, ahora que lo pienso hay un artículo de la Constitución que garantiza la igualdad. Entonces este artículo se tendrá que quitar, ¿no? Porque si no cumples las leyes te vas a la cárcel, ¿no? Porque yo conozco a músicos, a gente de la sátira y del humor que están ahí con un pie en la cárcel. Habrá que quitar ese artículo. Fuera. 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 Gracias.